hola a todos eres un experto de bad bunny en este vídeo tienes que adivinar sus canciones antes de empezar por favor dale me gusta que tienes suerte puedes adivinar la canción esta vez fue canción soy peor esta canción se llama yonaguni has acertado fue titi me preguntó era canción muy popular esta vez fue la noche de anoche esta fue yo pereo sola ahora si estuviésemos juntos si fue tú no metes cabra esa fue moscow mule ahora ojitos lindos esta vez fue where she goes esa fue La respuesta es la canción La última era fácil, era Me porto bonito Ahora tengo para ti un rato aún más difícil Esta vez, ¿puedes adivinar los nombres de estas siete canciones? Empezamos La primera fue Amor Foda Ahora es la canción Esa se llama Miya Lo sabes, es la canción Llamada Neverita Esta vez, canción llamada Se veo a tu mamá Esa fue la canción La última es la canción Andrea Escribe en los comentarios cuántas has acertado Si te gustan las pruebas de música, tienes que continuar con este video Nos vemos ahí Adiós